Les quiero decir que el Gobierno del Estado habrá de profundizar este programa para lograr hacer más cosas como estas. Estas son cosas buenas, muy buenas, porque tener un título representa que se le dé certeza jurídica y valor a su propiedad. Porque sin documento vale todo mucho menos. Y sin documento, pues no existe más que entre la confianza de quien lo quiera comprar o siempre será muy complicado transmitir la propiedad. Con esta propiedad, con este documento, se asegura la propiedad en este momento y se asegura la posibilidad de transmitir la propiedad a la familia, a la esposa, a los hijos, a las hijas o a quien ustedes consideren conveniente en su momento que deba quedársele una propiedad. Los seres humanos, las familias, siempre aspiran a tener una propiedad, a tener una tierra, a tener una casa, a tener una propiedad que les permita sencillamente tener patrimonio. Y este documento, sin duda, es el marco jurídico que les permite tener la certeza de que la casa, el terreno, existen, ya existen jurídicamente. Antes no existían jurídicamente. Entonces, es muy importante hacerlo y guardarlo bien. También, como decía Ruiz Macié, lleguen, me acuerdo, cuando andábamos a regularizando colonias allá por 1988, 89, aquí está el inicio Jorge Arrieta, que fue presidente municipal. Pues, doble felicidad a Jorge por su cumpleaños, un buen amigo al que apreciamos mucho. Decía Ruiz Macié, y se los transmito tal como lo decía Ruiz Macié hace como 28, 29 años, guarden ese documento, pónganle llave, no le presten la llave a nadie, porque ese es un documento que es la seguridad del patrimonio de su familia. Reciban ustedes mi saludo fraterno, mi felicitación por hacer esto. Y le encargo mucho a la Secretaría de Administración que pueda hacer más obras como estas. Estas son cosas buenas, hay que hacer cosas como estas. De estos 93 títulos que hoy se entregan, que ojalá pronto volvamos a entregar otros 100, otros 200, otros 300, todos los que sean posibles a entregar, hay que dar certeza jurídica al patrimonio de los guerrerenses. Gracias, señor presidente. Después me voy a México a una reunión con el secretario de Turismo para darle seguimiento al tema del tianguis. Mañana regresaré hoy mismo, mañana volveré a ir a México para participar en el Senado con el tema de la Guardia Nacional. Yo soy un defensor de la Guardia Nacional. ¿Por qué soy un defensor de la Guardia Nacional? Porque estoy convencido que necesitamos una institución que nos ayude más a proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pero si alguien tiene otra mejor, pues que la proponga. Y yo no veo otra más que la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Es la aportación de militares y de marinos, todos en una institución nueva. No es la Secretaría de la Defensa Nacional, no es la Marina, son elementos de la Defensa Nacional y de la Marina que se integran a una nueva institución que se llama Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional irá también paralelamente con la Policía del Estado para tratar de ayudar a parar y disminuir los indicadores delincuenciales. Que ubiquemos en dónde están los extorsionadores e ir por ellos. Que ubiquemos dónde están los secuestradores e ir por ellos. Y a todos los que cometen homicidios y que piensan que la impunidad será un tema que no parará, a todos ellos hay que decirles hasta ahí. Yo creo que es la mejor manera de poder intentarlo y por eso voy a ir mañana al Senado a decirlo. Porque si al gobernador de Guerrero le parece que es viable la Guardia Nacional, con los arreglos que se le tengan que hacer, con las modificaciones que se le tengan que hacer. Por favor, a mis amigos periodistas les pido que tomen nota correcta porque luego aparecen otras cosas que no dice uno. Con los arreglos que uno tiene que hacer, que tenga que hacer el Senado, que los senadores se pulan, que se esmeren para que el tema de la Guardia salga bien y que la Guardia Nacional le sirva a México y le sirva a Guerrero. Porque el problema es que no tenemos suficientes policías y no nos damos abasto con los problemas que hay. Pero miren, también les digo algo, ya me estoy metiendo en otros asuntos, pero lo comparto. Guerrero no es el único Estado que tiene problemas, solamente hay que ver la televisión. Y nos vamos a dar cuenta de la gran problemática que ya hay en el país. Entonces, si ya hay un problema en todo el país, no solamente en Guerrero, pues tenemos que hacer algo. Pero si hay alguien que tenga otra propuesta mejor, pues que la proponga, que la diga, que la coloque y que se analice. Pero nada más decir no porque no, pues eso no me parece a mí lo correcto. Estamos ávidos, interesados de encontrar mayor fuerza de respuesta frente a la ola delincuencial que está en todo el país, no solamente en Guerrero. Porque luego a los guerrerenses, a algunos, nos da mucho gusto decir que Guerrero es el más violento. Mentira, eso no es cierto. Guerrero no es el más violento. Guerrero anda en el cuarto lugar, en el quinto lugar a veces, pero a muchos guerrerenses nos gusta decir Guerrero es el más violento. Mentira. Se demuestra con los números, en el momento que quieran. Pero entonces no queremos tampoco dedicarnos a andar justificando que no somos el primer lugar. Deseamos que en el país las cosas mejoren y que mejoren bien. Por eso es importante que entre todos ubiquemos qué es lo que más le interesa al país y qué es lo que más le interesa a Guerrero. Bueno, finalmente, reciban mi abrazo, mi felicitación y mi deseo a todos mis paisanos y mis paisanas presentes de que les vaya muy bien. Muchas gracias.